Salud 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 Vamos a ver Entres a chayay, car chayay Papas, baja, papu, guay Sama chayay Entres a chayay, car chayay Posaz, baja, posaz, guay Sama chayay Vamos a decir Para su baicachum, para su baicachum Ya se la quinta, 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 ya se la quinta Y de mano, para su baicachum Salud Arriba, salud Arriba, gubabamba Arriba, gubabamba, arriba, gubabamba, arriba Arriba, chuchi Esa quinta, otra quinta, esa quinta Salud, alicote Arriba, su baicachum Alicira, posaz, baja, deja, germa Sama chayay Enfes a chayay, car chayay Papas, baja, рекa Papua exa pu prestige Arriba, gubaba Enfes a chayay, car chayay Posaz, baja, precareso A te libera exa puást Rahi, rahi Con este caicachú, con este caicachú ¡Baja llana! ¡Ya está! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cállate, calú! ¡Sí! ¡Esa huequeta, normita! ¡Eso, eso, eso! ¡Fora, pupilla, vamos! ¡Baila, baila, baila, mamacita, baila! ¡Churrito, bailo, el espectáculo! ¡Uno, bailo! ¡Dónde está, unido, bailo! ¡A la suerte! ¡Sale, salió arriba, chuchí! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Grande, jenco! ¡Muy a la franquilla! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Va, Madrid! ¡Baila, baila! ¡Baila, dormita, baila! ¡Bail,isation! ¡Baila, baila, baila! ¡Dónde está! Alá alá ¡Ay, Alicita coche! ¡Más cae que no soy aquí! ¡Más cae que no soy aquí! ¡Más cae que no soy aquí! Rafa los mujeres ¡Arriba, Chushy! ¡Arriba, Chushy! ¡Arriba, Chushy! ¡Arriba, Chushy! ¡Los, dos, tres! ¡Manan, ya, manan, ya! ¡Manan, ya, manan! ¡Arriba, Chushy! ¡Arriba, Chushy! ¡Arriba, Chushy! Música Música Así se canta, así lavadas la ropa, así cocinar, ¿sá? Esa bolita no me está caigón, arriba mayor tono de 2024 ¡No! ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 ¡Puño de el ojo! ¡Puño de el ojo! ¡Arriba Chushii! ¡Chushii! ¡Chushiiino! ¡Arriba! ¡Chushiiino! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Baila! ¡Baila babacito! ¡Baila! ¡Salud! 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 ¡Ale, chile, con la silva! ¡Ale, dale, dale! ¡Húñete, frati! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí, eh! ¡Vamos! ¡Ale, dale, dale! ¡Eh! 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 Y te p возможas de la pasión Y te p случае de la pasión ¿Cómo te vamos a hacer? ¿Cómo te va a hacer? ¿Cómo te vamos a hacer? ¿Cómo te vamos a hacer? ¿Cómo te va a hacer? ¿Cómo te va a hacer? ¡Belly, energía! ¡Ale, rojo! ¡Partido de palmas! ¡Vamos, Letty! ¡Arriba San Gallo! ¡Ven a la tía! ¡Para el bendito salud! ¡Arriba San Gallo para la vida! ¡Salud, salud! ¡Rafán Rojita! ¡Van a llamar! ¡Ven 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 a llamar! ¡Van a llamar! ¡Ven a llamar! ¡Arriba San Gallo para la vida! ¡Ven a llamar! ¡Ven a llamar! ¡Ven a llamar! No importa, no importa, no importa, no importa, no importa, eso, escuchamos hoy Chuchón. Rojo, 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 chuchón. Arriba Chucky Huarcaia. Salud, salud, salud. Me lo chuchón. Baby, me here. Hey! Huarca, chico, sal, ni ni chucha. Tocú, coche, chucha. Onde te amante, a cuido bela. Onde te amante, no me sate same. I say, cuido bela. Tuaren, chico, sal, ni ni chucha. Teiro, chico, sal, ni, tu chuche, chucha. Cuchuche, chile, chuche. Uuu! Esa botita, soy Chuchón Esa botita, otra botita Otra botita Alicia con Chuchón Muévete, muévete, muévete El Chichur Chilas, chilas, arriba Chilas, chilas, arriba Chilas, chilas, arriba Chilas, chilas, arriba Y arriba los manitos Las manos, arriba Y arriba los manitos Las manos, arriba Para Luis Conte El Chichur Y simuladito Ay, ay, ay Y el único saco largo de la noche Sígueme, sígueme Para Julio Conte Y salud Para los primeros monstruos El Divisito del Sur El Divisito del Sur El Divisito, gracias papi Baila, baila ¡Luis, ¿dónde vas a bailar? ¡Muévete, esqueleto, mujer! ¡Ábrelo bien de salud! ¡Y una cervecita! ¡Alecate! ¡Alecate! ¡Una patada de la misma! ¡Muévete, tu cuerpo! ¡Cervecita! ¡Wey, wey! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Alecate, tu cuerpo! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Eso! ¡Águelo! ¡Águelo, rojo! ¡Vale, en el centro de azul! ¡Todo en el centro de azul! ¡Eso! ¡Alecate, salud! Todo el año. Ya no puede. ¡Salud! No quieres, ¿no? Ya no quiere bailar. Ni quiere tomar chela. ¡Los amigos los bichos!